El caso del asesinato del capitán Matos Así que estoy aquí en la fiscalía para apoyar en la investigación ¿Qué tiene que decir de las acusaciones del congresista Colina? Que lo vinculan con el asesinato del oficial Matos Mancilla Y con una red de narcotráfico denominada el cárcel de Reyes Bueno, ya conocemos qué clase de preso es el congresista Colina, ¿verdad? Además no se olviden que ha estado preso dos veces Y creo que tiene unos problemas sobre el mal manejo de fondos del Estado Así que tiene que ir acusando a todo el mundo para distraer la atención, eso es todo Se dice también que una de las casas que fueron allanadas en La Molina Donde se encontró un laboratorio de cocaína sería de su propiedad Es una acusación bastante seria, señorita Ortiz Así es, señor Valdés Mire, señorita, le reto a usted a que me compruebe esa acusación Esa casa nunca estuvo a mi nombre Quizás no esté a su nombre, pero sí a nombre de alguno de sus testaferros Como el señor Ferretti, por ejemplo El señor Ferretti trabaja conmigo hace mucho tiempo Es cierto que compró esa casa, pero también la vendió hace muchos años Así que yo y mi equipo estamos vinculados a ese tipo de problemas Entonces niega ser el autor intelectual de este crimen Mire, señorita Su imprudencia solamente se equipara con su perquedad Escúchame bien, preciosa Yo soy un empresario legítimo Mi familia se dedica al convenio desde hace tres generaciones No tengo nada que temer porque no tengo nada que ocultar Y confía en la que hay fiscalía y el juez que ha sido asignado a un medicar inocente Eso es todo Adiós, preciosa Gracias ¿Tienes eso, Fabián? Sí Perfecto Vamos Vamos a ver cómo sales de esta baile